Hola, bienvenidos a su programa de Buenos Muchachos TV con los buenos muchachos en carne y hueso. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como ArrobaSetNews, estoy acompañado de mis tres buenos amigos. Adriana López Acosta, ArrobaAgrisLalópez. Colosantana, ArrobaColosantana. ArrobaEnriqueGles, saludos a Chipina Peralta donde quiera que esté. Muy bien, el programa de hoy va a ser un programa especial sobre las películas biográficas. Ya saben, estas películas basadas en hechos reales, en las cuales los actores se dan gozo interpretando algún conquistador, algún bombero, dentista famoso. Profesiones reales, no como ser actor. Vendero de películas porno. Entonces la dinámica, tomando en cuenta que tenemos poco tiempo, es que cada quien va a decir una que le haya gustado, una que no le haya gustado. Entonces tendríamos unas ocho películas, tal vez saldrán más. Y si las destrozamos, por favor, tomen en cuenta que es un programa chacopeo. Así, horriblemente. Y van a faltar muchas, sí, ya. Sí. Bueno, ¿quién quiere comenzar con su película biográfica? Yo empiezo, sí. La que más me caga me costó trabajo hasta que entré a Google. Y la recordé tranquilamente. La que más me caga de Biopics es Frida. Y interpretada por Salma Hayek. O Salma Hayek. Salma Hayek. Esa señora guapa que se casó con un francés potentadísimo. Es una película exactamente que tiene todos los ingredientes que creo que nos cagan a todos los que estamos aquí presentes. Es decir, Salma Hayek. Salma Hayek. ¿Se acuerdan de Teresa? No, no, no. Todas las historias que hemos leído en algún momento de cómo conocía a Diego Rivera, pues en la Escuela Nacional Preparatoria. Boom, escena. Escena. Luego tenía un amorcillo ahí como de juventud. Diego Luna. Esa no. Pero al cual abandona porque obviamente ve a Diego Rivera, ese zapote. Porque ese mi sapo. No, él lo abandona. No, Diego Rivera no. No, Diego Luna me abandona a Salma Hayek. No, a Diego Luna me lo dejan. Sí, en serio. Bueno, pues se dejan. Porque luego se va a los brazos de Diego Rivera. Y es muy mala. O sea, todo, todo está hecho como con cincelito así de y luego conoce al empresario que interpreta a Eduardo. Es como de lámina de papelería, ¿no? Es una lámina de papelería. Y además está en inglés. O sea, los actores hablan en inglés. Hablan en inglés. Bueno, eso siempre pasa en el sistema de Hollywood. Y luego intentan poner acento. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que pongan acento o que se lo quiten? No, que hablen en español. A ver, ¿vieron la última tentación de Christopher Mel Gibson? Hablan en arameo los actores. ¿Sabes por qué es muy mal además? Porque la escribió el novio de aquel entonces de Salma Hayek. Edward Norton salía con Salma. A Salma se le cae un guionista y Edward Norton dice, yo he hecho cine, yo lo escribo. Es que, ¿cuál, cuál? O sea, ¿qué tanto pedo puede hacer es escribir una película? Y entonces es una serie así de pegostes, horrorosos, de una pintora que a mí me parece además horrorosa. O sea, no ella. Su pintura me parece muy malita. Además es dirigida por Julie Taymor, la directora de Across the Universe, una de las más grandes vascas de los últimos 15 años. Ese es mi biopic. La peor que recuerdo para mí es Frida. ¿Quiere platicar de su mejor biopic? Mejor biopic. Yo elegí, tengo muchas, pero por modernita, se me ocurrió irme por atrás. Y recordar, y aparte a esta película le tengo un especial cariño porque mi papá y yo la disfrutábamos mucho juntos. Amadeus, de 1984. La risa de Amadeus. Es genial. Qué buena experiencia. Dirigida por Milos Forman y hoy aprendí que está basada en realidad en una obra de teatro, que se basa más o menos en la vida. Está modificada, es una obra de teatro que dramatiza además la vida de Salieri y pone a Mozart como un antagonista. No es, no es, no es, este, precisa históricamente, está construida para el drama. Pero está bien. Que yo aquí quisiera abogar un poquito sobre la, la, el permiso que pueden darse, yo creo, ciertos actores para ficcionalizar, este ficcionalizar. Hacer ficticio. Sí. Hacer ficticio ciertas partes en aras de la teatralidad o del drama o de la historia. Porque aquí funciona bastante bien. Pues es que todas esas películas baseadas en hechos reales no son más que ficción. Exacto. O sea, no son documentales. Sí, pero, pero obviamente hay ciertos matices de interpretación que en este caso al parecer por ser obra de Pedro, pues sí estiran mucho más. Y se me hace solamente disfrutarla, se me hace una muy buena película con muy buenas actuaciones. Es divertida, es chistosa, es un drama. ¿Quién es el protagonista? Tom Holtz. Tom Holtz. Y Murray y Abraham, que es el papel de Salieri. Qué bueno es eso. Es judío, ¿verdad? Sí. Es bueno. No, no, no. El protagonista. El protagonista. No, de hecho. Muy bueno. La pregunta capciosa es que el protagonista es Salieri. La película se llama Mateos, pero realmente el protagonista es Salieri. Que dirán tan rivales, acabo de leer, que salieron algunos documentos. No, no. O sea, hablando toda la ficción que hay detrás de esas cosas. Exacto. ¿Colabraban? Sí, los dos tenían sus carreras bastante sólidas. Sí. Pero digamos que es a través de esa mentira o ese permiso de ficción que se sabría la historia. Bendito sea el cine por eso. Qué chingados tiene. No, es muy imprecisa esa película. Es una película. Y ya, pues sí. Y ya. Muy bien. ¿Tú, Rob? ¿Yo? ¿Mejor o peor? ¿Mejor o peor? ¿Peor? Peor. Es que no tengo una... Ahorita me acordé, ¿saben qué? Es que... A ver. A mí me gustaba mucho la interpretación de Robert Downey Jr. Como Chapman. Me parece que está bien lograda. Pero la película me parece muy mala. A ver, una cosa que hemos platicado, Colby y yo, o bueno, los cuatro, las bambalinas, es que estas películas basadas en la vida de algún famoso actor, lo que sea, que son anecdóticas, que empiezan desde que nació hasta que murió, son insufribles. ¿Por qué es eso? Son una serie de viñetitas, de anécdotas, de todo lo que tuvo que pasar para que llegara a ser Chaplin. Es como leer un artículo de Wikipedia. Exacto, sí. Nació una familia muy pobre del este de Londres. ¿No? Su mamá estaba un poco loca. ¡Chas! Hay una mosca. Y que de nada, película es así. ¿Te acuerdas que la historia es... Anthony Hopkins es como su biógrafo. Y está entrevistando ya a Chaplin de viejito y le empieza a contar toda la historia de Chaplin. Alejandro el Magno, ¿no te parece la peor biopic? Ah, es muy mala. No se vea muy mala para ti. Ahorita me acuerdo de toda la historieta, que su mamá es Angelina de Oli. De Oliver Stone. De Oliver Stone. Un güey que se ha hecho, que me parece que se ha hecho muy buenos biopies como el de JFK. Ajá. Como el de los Doors. Sí, ahí se la acabó. Muy bien. Bueno, ¿tú, Colby? ¿Qué tienes? ¿Mejor o peor? ¿Qué prefieres? Peor. Bueno, las dos películas que yo escogí, ninguna de las dos tiene este formato de mosaico. Entonces, a la mala, que les voy a decir cuál es, le puedo dar el beneficio de que al menos se centre en un conflicto. Que creo que eso es lo que todas las películas, todas las ficciones en realidad tienen que hacer. Establecer un conflicto para el personaje y desarrollarlo. De manera tal que cuando se resuelve o se acabe el conflicto, tú ya sabes si se acabó o no la película. Así funciona la narrativa normal, ¿no? La narrativa profesional. La mejor es Hitchcock. Me gustó. No la mejor de los Doors de Hitchcock, pero es una que disfrute mucho. Porque es una película donde el personaje que es Alfred Hitchcock, que es interpretado por Anthony Hopkins, también, dice... Lleva rato de hacer películas, pero como que tiene un pequeño retiro, ¿no? O sea, hay un retiro en el que el llano está haciendo cine y cae esta novela nueva que se llama Psycho, Psicosis, y dice, bueno, pues como que se me antoja hacer esta película. Va con el estudio y le dice, mira, no te vamos a dar dinero para hacer la película. Pero si tú la armas, si tú juntas a tu gente y tú saques el proyecto, nosotros lo distribuimos. Entonces se establece un conflicto muy claro. Es un personaje que quiere hacer una película y no tiene los medios para hacerlo. Todo el arco argumental es esta creación de Psycho. Y a través de cómo interactuó él con su esposa, con la actriz, ¿cómo se llama la actriz principal? ¿Es que era Tiohansson? Sí, interpretaba por Es que era Tiohansson. Ah, ya lo sé. Es una ventana a quién era Hitchcock. Sin tener que decir, nació, no sé dónde, vivió, no sé qué. Le gustaban las rubias. Sí, exacto. Entonces, en este pequeño proceso de unos meses, conocemos al personaje, es vistazos a toda su vida en ese pequeño espacio. Entonces, estableciendo que la... no es spoiler, ¿no? Estableciendo que el conflicto era la creación de la película, en donde creen que se acaba la película. Pues al final conoces el estreno de la película. Exactamente, es evidente, ¿no? Y esta es una narrativa bien armada. Entonces, a mí se me hizo una muy buena película. La más reciente que se me hizo insufrible fue la de Grace de Mónaco. ¿Quién fondeó esa película? No sé. ¿A quién se le ocurrió que sería buena? Yo creo que sí. Ni al príncipe de Mónaco le gustó. Bueno, Grace de Mónaco, lo que sí puedo decir a su favor es que también se centra en un solo conflicto. No es como nació, creció y se murió. ¿De verdad cuál es su conflicto de la película? ¿Es en serio? Es que el muchachito este con el que está casado... ¿El de Mónaco? Ajá. Ajá. Reyniero. Ajá. Hay un conflicto político en el que básicamente quieren borrar del mapa, políticamente hablando, este es su país, ¿no? Es un país de tres... bueno, no es de tres pesos, pero es un país de tres metros cuadrados. Casi no, casi no. Sí, pero bueno, así es toda Europa, casi casi. Sí. El punto es que a Grace le ofrecen el papel... Hitchcock le habla, no ha interpretado, pero ¿dónde está mi papá? Pero Hitchcock le llama y le dice, oye, pues quiero hacer una película y te animas. No, y ella tiene que tomar la decisión. Vuelvo a Hollywood o me quedo con mi marido y me vuelvo la mujer que debo de ser en términos políticos, ¿no? Y hasta ahí, o sea, hasta ahí bien. El problema, mi problema con la película es que te la venden más santa que Galadriel, ¿no? Es así, casi casi así, donde camina hay un halo de luz que la está iluminada constantemente y tiene esta voz de Nicole Kidman donde cada vez más Nicole Kidman habla como la hija de Liv Tyler, ¿cómo se llama? Ah, como... sí, pues Liv Tyler, gestión Tyler. Ah, claro, sí. La hija de Liv Tyler. La hija de Tyler, una chica de 12 años. Cada vez, cada vez más es como Liv Tyler. ¿Se han fijado cómo habla en Liv Tyler? Sí, pues susurra. En la película del increíble Hulk se ha pasado. Que no susurra. Sí, sí. Horrible. Y así habla Nicole Kidman en toda esta película y es así como... Ay, no, por favor. Porque es elegante. El que sí odia fue Una Mente Brillante. Y yo también lo odio. La odio. Esto está dirigida por... ¿Quién más? ¿Quién no es Una Mente Brillante? Que ganó el Oscar a... ¿Esa película sí es cierto? ¿Por esa película? Ganó el Oscar a Mejor Director y esa película también ganó mejor. Protagonizada por Russell Crowe, que está en mi top 3 de Personas que Detesto y que si veo quisiera vomitarle encima, Ed Harris y Jennifer Connelly. No tengo nada contra Jennifer Connelly. No, ni yo quién. Nadie lo tendría. Este. También ganó el Oscar por esa película. Y esta película es sobre un matemático genial que sufre de esquizofrenia y me molesta por... Porque a mí en general me molesta muchísimo la personificación o la actuación que tienen muchos actores con la redundancia con las enfermedades mentales. O sea, su cue de enfermedades como esquizofrenia, como bipolaridad es ascaras y abre los ojos. Y suda un chingo. Me parece terrible. Que es un tema que advirtió esta película que se llama Tropic Thunder, ¿no? Go for return. Never, never go for return. El matemático se llama John Nash. John Nash, así es. Sí, que ganó un premio noveno. Sí, es terrible. Es terrible. ¿Te acuerdas esta escena en la que él está viendo como los numeritos y se le prende el foco y luego está... En todo se le prende el foco. Es horrible. En todos los números brillan. Es como... Es naquísimo esta película. Gente que no entiende matemáticas está pensando por esos números brillan. ¿No será que verán las similitudes? Porque las biopics también hay que intentar que se parezca un poco a la persona. Ustedes van a ver esta imagen. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta, Russell Crowe. Igualito a John Nash. Pero como dos gotas de agua. A ver, de que tú tienes otra de la cual quieras hablar. Sí, yo creo que sí. Mi película biográfica favorita es Fitzcarraldo, de Werner Herzog. Tiene todo lo que yo le puedo admirar a una buena película y a una película dedicada a un personaje histórico que es Fitzcarraldo, un alemán muy, muy, muy tenaz, muy loco, que quería construir una ópera en Iquitos, en plena selva del Amazonas. Entonces, ¿por qué? Porque la música clásica va a hacer que todos tengamos paz y que todos los indígenas, los guaraguara, los huerehuere, los buriburito, todos, lleguemos a una especie como de magma de paz. Pero lo creía de verdad. Entonces, ¿merecen una ópera como las de Viena? ¿Como la de Berlín? O sea, ¿por qué solamente las grandes capitales? Oye, güey, pero el río está bien cabrón, entonces, ¿qué lleva? Y es una... Raúl, no me dejes mentir, o sea, es una odisea sobre... Esta gran secuencia que dura casi toda la película en la que se carga el barco, bueno, hay que... Para los que no sepan, sí fue real, o sea, en la filmación, que llevaron al barco con todos los aditamentos para construir la casa ópera por el Amazonas y luego lo subieron por una montaña. Sí, se murieron peruanos en esa película. Sí, sí, sí. ¿Qué te ríes? Pues sí se murieron, de neta, sí estuvo bien cabrón. Me acuerdo y me da como risa nerviosa, de esa muerte. Y Klaus Kinski es Klaus Kinski, o sea, es un tornado en esa película, está muy cabrón. ¿Has visto que en esa película hay unos detrás de cámaras que filmaron con Jason Roberts y con Mick Jagger? Jason Roberts era el fiscal del original y Mick Jagger era como su achichincle. No, mami. Y entonces está la escena de la campana, cuando está tocando la campana, con Klaus Kinski y con estos otros dos güeyes, y los hace pomada Klaus Kinski. Ay. Sí, un película. Sí, Fitzcarraldo no. Historia como del siglo XIX, finales, ¿no? Sí. Principios del XX, por ahí, ¿no? No recuerdo el dato, pero sí, Fitzcarraldo, mi favorita. Adelante de varias que no sé si van a salir, pero Breaking Bull, este, logo de Wall Street, mi pie izquierdo, pero sí, Fitzcarraldo. Aquí la pantalla, yo quería hablar, precisamente ahora que Kelly nos recordó con esa experiencia que él tiene, Kelly y nuestro productor. Gran profundidad. La película Steve Jobs, le mandamos un saludo a pesar de que está aquí. La película Steve Jobs dirigida por Danny Boyle, protagonizada por Michael Fassbender, está bien padre este biopic porque se basa en la biografía autorizada por Steve Jobs que escribió Walter Axesson, que es un mamotreto así y que únicamente cuenta tres momentos específicos de su vida, que es cuando presenta el Macintosh en el 84, cuando ya tiene su nuevo proyecto en Next en el 88 y cuando presenta el iMac en el 98. Y cada de esos tres momentos está filmado con una película diferente, o sea, mi 6 milímetros entre mi 5 milímetros y así, ¿no? Y de alguna manera rescata toda la esencia que tiene el libro, ¿no? Que era entrevistas con la gente que lo odiaba, entrevistas con la gente que lo amaba, familiares, amigos, etcétera, ¿no? Y está muy bien representado porque son, estos tres momentos en la película siempre son de las bambalinas cuando él va a presentar estos productos. Entonces se pelea con la hija, se pelea con la exesposa, se pelea con John Scott, y que el presidente de Apple en esa época, me parece una adaptación genial que sí te da idea de quién era este cabrón llamado Steve Jobs, aunque todo sea de alguna manera de ficción, porque yo no creo que en ese momento haya estado su esposa como para pelearse y eso, está perfectamente bien narrada esa película. Contrario a Steve Jobs. Jobs, ese es Jobs. Ese es Jobs. Ajá, Steve Jobs. Ese es Jobs, sí. Sí, esos son buenos ejemplos de lo que creemos humildemente que es una buena biopic y la otra es, ¿en qué hospital nació? ¿Cuál fue su primer amigo? ¿Qué jugo tomaron con Bosnia? Sí, no, no vamos a perder tiempo con eso. Que a veces son recursos que hacen mucho las biopics musicales. Siempre se clavan en la infancia tortuosa, en el padre golpeador, en el ajá, por ejemplo, rey es como todo el prototipo de una biopic que trata demasiado y no lo logra. Negro sufre, negro triunfa, negro triunfa y sufre, negro muere. Sí. Y ciego. Y ciego. Ah, sí, claro. Y además, algo que también decía transformable, el recurso de que los actores canten en las biopics no me encanta. ¿Recurso de qué? De que canten los actores en las biopics musicales no me encanta, como por ejemplo en Vogue the Line, que cante Jack and Phoenix, que Jack and Phoenix lo hace bien, pero si también tienes que poner a Reese Witherspoon, mejor no lo hagas, doble las voces y todo bien, y seguimos adelante. Yo, por ejemplo, no se hace en La Vida en Rosa, con Mario Cotter, ella no canta. No, pues no. Porque ella llegó a llegarle a llegar a la biblioteca. Bueno, pero si lo hace, Jamie Foxx lo hace. Digo, no canta mal, pero personalmente no es una voz como de David Childs. Por eso a mí, generalmente, las biopics musicales no me encantan. Luego se conviene como en musicales, como en estilo Disney. No. ¿La de los Doors? No, las Doors no la he visto. Ah, las Doors no me parece que sea como muy Disney. Es que me gustan los Doors. A ver, ¿a qué le falta decir? ¿Mejores Doors? Yo ya estoy bien. ¿Qué, les parece si hacemos una listísima rapidísima? Sí. Bueno, vamos a hacer el dato que teníamos hace rato de Leonardo DiCaprio y de Daniel Day Lewis. Oye, sí, que han interpretado muchos personajes que sí existieron. Sí. Realmente, pues Leonardo DiCaprio interpretó a... Romeo. Bueno. No, pero interpretó al poeta Arthur Rimbaud, interpretó a Frank Navarone en Atrápame Si Puedes, interpretó a Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street, interpretó Howard Hughes en El Naviador, y pues a este güey, el del Renacido, a Therese Springfield en El Renacido. Y se unieron a una película medio biopic, que es Partidas de Nueva York. O sea, sí existiéramos esos personajes. Que se llama Amsterdam, ¿te acuerdas? Amsterdam, ajá. Daniel Day Lewis hizo Lincoln, un asco de película. Sí, qué película tan grande. Pero bueno, hizo Mi Pia Izquierdo. El de Petróleo Sangriento también es un personaje real. Se dedicaba ya a explotar a la gente y a los petróleos. Muy buena esa película. A los pozos de petróleo, sí, muy buena. ¿Y se nos olvida una verdad en Day Lewis? No, pues ya. ¿En el nombre del padre? ¿En el nombre del padre? ¿Un peliculón? Sí, sí, sí. Caso real también. ¿De un preso? ¿Harry Conlon? Sí, sí, sí. Oscar Scotti. ¿El nombre del padre? De Sheridan. De Sheridan. ¡Ah, ya! Todo el Ejército Republicano. Oye, ¿es cierto? Es un peliculón. Sí, es un peliculón. Y bueno, se van a quedar El Hombre Elefante, La Red Social. El control es buena. A mí, hay mucha gente que no le gusta mucho, pero... No, es buena. ¿De Tom Corby? No, es buena. Tony for our party people. Tony for our party people es chida. Es increíble también, es súper buena. El último emperador de Roberto Luigi. Piedad bonita. ¡Oh! ¡Súmente bonita! Es súper triste cuando termina que es jardinero y voltea con un turista. Y dice, ¿qué? ¿No lo estás despertando? Eso fue Biopics by us. ¿Qué más? ¿Despedida? No, pues nada. Pues gracias por estar con nosotros. Ella es Adriana. ¿Eres Raúl? ¿Eres Enrique? Yo soy Enrique. ¿Necesitamos una frase de despedida? Colme. Gracias. Perdón. Así como el cine y la vida. ¿No? ¿No? Ok, claro. No. Vayan al cine y ya. O sea, vean nuestro programa con todo. No, no, no hay nada. Pero si aún no hay más. Yo quiero que nos...